El amor no se esconde, te abraza, te besa, te muerde y te hace sentir Este amor no se esconde, es tan grande y no abre a donde Solo sabe decir Soy feliz de amarte tanto como nunca, nadie jamás amaré Hasta el pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel Desde que te conocí, no podría vivir sin tu cariño Nadie sabe cómo viene, nadie sabe cuándo llega ni dónde va a suceder Esa cosa tan hermosa, esa fuerza milagrosa que se mira y no se ve Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar, porque si se va tal vez no vuelva más Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar, porque si se va tal vez no vuelva más Perdón, perdóname mi vida Perdón, por ser como yo soy Perdón, yo sé que estás herida Perdón, perdón por tu dolor Perdón, 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 perdón por tu dolor Pero ¿qué pasa? No, no le digas nada Ya no volverá a pasar, te lo prometo De aquí en más Todo cambiará No dejaremos que nadie se meta a nuestras vidas Y mañana me has dejado el corazón vacío Ahora solo voy por el camino Alma triste que muere de frío Qué difícil no contar contigo Necesito oír tu voz Y acabar esta condena Voy muriendo de dolor Y este fuego que me quema Y mi pobre corazón Llora y grita sin consuelo Me pregunta por tu amor Y contestarle no puedo No, por favor Por favor no me hablen de ella No, por favor Que la herida aún no se cierra Mejor mientanme y digan que no Que no, no exageran Como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena Tú crees que con decir lo siento Se conforma el corazón Qué fácil es decir perdóname Tú te quedas, yo me voy Vienes a decirme adiós Perdóname, lo siento Todo fue un error Perdóname, lo siento Haberte dado esta decepción Me han herido tus palabras Cuando me dices que ya te vas Quiero si sabes Me digas lo que hay que hacer Para olvidar No, por favor Quiero olvidarlo todo Cuando pienso que soy solo Y que ahora Tú te alejas más de mí Tal vez sabrás que está llorando Por tu amor Mi corazón Sin ti Nada me parece igual Sin ti Es dejar de existir Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Por favor Entiéndelo Ya no insistan No es posible Esta vez perdiste El juego acabó Hoy tendrás que resignarte Hoy tendrás que resignarte Esta vez te enamoraste Y de tu orgullo Nada quedó Sufres corazón Sufres corazón Sufres corazón Fue la trampa que tendías En la que todas caían Ahora te atrapó Sufres corazón Sufres corazón Fue la trampa que tendías Ahora se cerró Ven, ven, ven ya Ven, ven, ya Dino, ven otra vez Ven a embriagarme más Que quiero olvidar Ven, ven, ya Dino, hazme olvidar los dulces días de amor, que recuerdo vos dos, recuerdo sol. Loco estoy, alto mal, porque así no volverás, y no veré. Mezclate en mí.